Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el apuesto actor turco Mert Ramazan Demir se ha visto envuelto en un enfrentamiento con la madre de su pareja, Afra Saraolu, desatando un torbellino de especulaciones y rumores en los medios y las redes sociales. El enfrentamiento entre Demir y la madre de Saraolu ha dejado perplejos a los seguidores de la pareja, quienes hasta ahora han admirado su romance y su aparentemente sólida relación. Los detalles exactos del altercado aún no se han revelado completamente, pero los informes indican que la disputa se produjo en un contexto de tensiones familiares y diferencias de opinión. Para muchos, la noticia ha sido impactante, ya que Saraolu y Demir se han destacado por su aparente armonía y complicidad tanto en público como en privado. Sin embargo, como en cualquier relación, los desafíos y conflictos son inevitables, y este enfrentamiento revela la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el contexto de un romance aparentemente perfecto. Los seguidores de la pareja están divididos entre la preocupación y la curiosidad, ansiosos por conocer más detalles sobre el incidente y su posible impacto en la relación entre Saraolu y Demir. Mientras algunos especulan sobre las razones detrás del enfrentamiento y sus implicaciones a largo plazo, otros expresan su esperanza de que la pareja pueda resolver sus diferencias y encontrar una solución amistosa. Aunque el enfrentamiento entre Demir y la madre de Saraolu ha generado controversia y sorpresa, también ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares y el desafío de equilibrar las expectativas y las necesidades individuales en el contexto de una relación romántica. A medida que la pareja enfrenta este obstáculo inesperado en su camino hacia la felicidad, queda por ver cómo abordarán juntos esta crisis y si su amor será lo suficientemente fuerte como para superar esta prueba. En un mundo lleno de altibajos, sólo el tiempo dirá si Saraolu y Demir emergen más fuertes que nunca o si este enfrentamiento marca el comienzo del fin para su relación. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.